ACHO MAGGI, LA MÚSICA DEL INTRO Oye, una preguntita que tenía yo para hacer Que pacha pájaro y pájaro de la publico Bienvenidos al episodio 2 De las preguntitas Si es la primera vez que ves esto ¿Qué es las preguntitas? Pues las preguntitas es que tú me haces una pregunta en los comentarios Y yo te respondo con un vídeo Lo más rápido que pueda, que esto tarda un poquito más Entonces, Altaich Altaich9, creo Que por cierto, un nombre muy chulo Que es la estrella de la constelación águila Si no me equivoco, que más brilla Nos pregunta que sustrato Hemos utilizado en el vídeo Que por cierto, te lo dejo Ahí arriba para que lo veas Y luego vuelves Porque si no, no ves la respuesta Nos pregunta Oye, ¿qué sustrato utiliza? Pues mira, utilicé en uno en turba Turba negra Y en el otro en Akadama ¿Vale? Otro sustrato que podemos utilizar Para hacer esquejes Es el mucofano Es este, el mucofano Que está aquí destacador Que mira cómo está ya ¿Vale? Que yo creo que esto En un par de semanas Ya va para afuera Y vamos a ver Cómo lo sacamos Y tal Vale, entonces Los tres Los tres Que yo recomiendo Son Akadama Akadama Turba Y mucofano Los tres son inertes No llevan absolutamente nada más Que es lo que queremos Que retenga humedad Y como tiene humedad El palo sigue vivo Y lo echa Una de las Dos cositas También que son importantes Aparte del sustrato Uno Es darle las condiciones Para que pierda O la menor parte posible Que pierda de evaporación Y quede más humedad Con lo cual Siempre está más húmedo Por esto está Que por ejemplo Este esqueje Que se le conozco al mini Pues Lo más seguro Que esté muerto Y este Tiene pinte también Y nos queda este verde Que está retranqueando Aunque aquí arriba está bien Así que lo vamos a dejar De momento Ahí Y el otro es El mucofano Este sería El mejor ¿Por qué? Porque tiene ausinas Que de manera natural Las ausinas Ayudan A echar raíces ¿Vale? En contra que tiene Pues que Si No lo sacas A tiempo ¿Vale? Porque tienes que Tener la cosita de ¿Cuánto tiempo lleva? Ya está bien de raíces Lo saco y lo trasplanto Con mucho cuidado Que tendrías que meter En un invernadero Si no es un momento De trasplante Pero es el que más va a ayudar A lo mejor Una mezcla de ellos También estaría muy bien Pero no la he probado Entonces ¿Vale? ¿Vale? Otra cosa que más es ¿Veis? Esta chulada De compactación Pues de esto Voy a empezar a hablar Brevemente En un curso de Jardinería Barra Bonsai En el cual Vamos a tratar Todos los temas Desde el principio Desde lo más básico Desde que hacer Cuando llegamos O nos regalan Un bonsai En casa Que es lo que tenemos que hacer Para que O una planta Esto no está igual Porque la primera Mitad del curso Va a ser exactamente Que da igual Por cierto Si quieres ver Como se ha hecho Este acodo aéreo Que como ves Ha sido un éxito He hecho dos Este es el primero Que sale bien Así que Pues oye La teoría Esta vez ha funcionado Te lo dejo aquí arriba ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos aquí Que a ver si se puede ver ¿Dónde está? Aquí Como tenemos aquí Este Enfócate ahí Ahí lo no Como tenemos este El brote Que es de la base Vamos a quitar Las dos ramicas De aquí Una La vamos a poner En Akadama Otra Que cogemos Otra gordica La vamos a poner En Mucosfano Y la última La vamos a dejar En Turba ¿Vale? Y vamos a ponerla En tres básicos Siempre Haciéndole Efecto invernadero Que es muy importante Para No efecto invernadero Del malo malísimo ¿Vale? Que es muy importante Para Que veamos ¿Cuál de los tres Funciona A lo mejor Mejor? Pero vamos Y ya está Al te O al tight Si te ha gustado El vídeo Pues ya sabes Esto es lo que hay que hacer Y tú Si lo estás viendo Y no estás suscrito Pues mira ¿Ves esta mano? Pues aquí En esta bola Me pincha Sin ningún tipo de problema Y Para ver más vídeos Te dejo este ¿Vale? Pues ya está aburrido Para ver cosas chachi Adiós Adiós